Ingeniero Salomón Jara Cruz, como de la relación que tiene con el senador de la república, diputados federales y locales, por ello tenemos la plena confianza en que nuestro pueblo saldrá del atraso en el que nos encontramos. Dicho lo anterior, no me queda más que decirle, señor presidente, licenciado Roberto Pérez Delgado, gracias. Y ahora cedemos la palabra al diputado Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coronación Política de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado. Muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se siente el pueblo de San Pedro de Estrabajo? Por si ya se abonearon, le echamos unos retones para que sientan que hoy es año nuevo y tenemos que estar muy despiertos. Primero que nada, quiero decirles que me siento muy honrado de estar hoy en este hermoso municipio de San Pedro de Estrabajo. Ante el cabildo entrante, ante mi amigo Roberto Pérez Delgado, presidente municipal constitucional de San Pedro de Estrabajo. Ante tantas y tantas personalidades que nos acompañan hoy en este evento tan importante. Y desde luego, ante el pueblo de San Pedro de Estrabajo. Quiero decirles que yo formo parte, como muchas y muchos de ustedes, de un movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional. En este movimiento nosotros creemos que el pueblo manda. Nosotros creemos que la soberanía reside en el pueblo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la soberanía reside en el pueblo? Bueno, dice el doctor Chabón, presidente municipal de Sanchila, que el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Están de acuerdo? Sí. Si están de acuerdo entonces que el pueblo pone y el pueblo quita, a ver, levante la mano el que esté de acuerdo. El pueblo pone y el pueblo quita, ¿verdad? Sí. Pues quiero informarles, ustedes ya se dieron cuenta, compañeras y compañeros, que el pueblo ha puesto a esta nueva autoridad municipal. Y por lo tanto tienen una encomienda muy importante, que es llevar a buen destino el municipio de San Pedro, Isla Huaca. Miren, yo conocí a Roberto hace ya algunos años, tuve la fortuna de conocerlo a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde le di clases de Derecho Notarial, así como lo ven. No soy tan viejo, pero le di clases ya al presidente municipal. Y después tuvimos la oportunidad de conocernos y coincidir en el movimiento. Pero hace muchos años, cuando apenas se encontraba creciendo el movimiento, y por eso me da mucho gusto ver hoy aquí a personalidades como don René Ricardes, primer secretario general de Morena. ver a mi amigo, un aplauso a don René, por favor, uno de los constructores de este movimiento en el Estado. A mi amigo William Bautista, también constructor de este movimiento. Ya nos mencionamos a todos, pero creo que vale la pena mencionarlos. A mi amigo el doctor Rigoberto Chacón, al secretario Diego de la Cruz, que también ha hecho mucho por la consolidación de este movimiento. A compañeras y compañeros muy valiosos, como la compañera Irma Juan Carlos, diputada federal por Oaxaca. Y quiero decirles, y hay que decirlo y no hay que cansarnos de decirlo, gracias a la compañera Irma, gracias a los diputados federales de Morena en el movimiento, se anuló el horario de verano. Un aplauso a la compañera Irma, que hizo esta gran labor. Desde luego también a la compañera Nancy Benítez, quien ha sido una gran, pero gran representante popular, siempre teniendo al pueblo de Oaxaca en mente. Al compañero Víctor López, que no es el secretario de Desarrollo Agropecuario, quien sin duda hará una gran labor. Y tantos y tantos compañeros que han construido este movimiento. Yo platicaba con Roberto en aquel entonces, y nos tocó, imagínense, nos tocó ir a repartir periódico Regeneración al Estado de México, conformamos comités. Y yo le decía, Roberto, ¿y tú por qué estás en este movimiento? En aquel entonces, compañeras y compañeros, se veía muy, pero muy difícil que triunfáramos. El gobierno de Peña Nieto y la oligarquía que tenía en sus garras a este país, parecía que no íbamos a lograr el cambio. Y Roberto me decía, yo trabajo y reparto el periódico y hago comités porque creo que un México más justo es posible. ¿Y qué creen? En el 2018 ganamos la presidencia de México. Y hoy podemos decir con mucho orgullo que el presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. Y después, en este camino de cambio, en este camino de lucha, pues nos tocó ahora luchar por el cambio en el gobierno del Estado de Oaxaca. Y el año pasado, compañeras y compañeros, ustedes, el pueblo de Oaxaca decidió elegir al gobernador, el ingeniero Salomón Jaracruz. Y hoy el gobernador, ya en funciones, es el ingeniero Salomón Jaracruz. Y como ustedes pueden ver, nuestro amigo Roberto participó en el cambio nacional, participó en el cambio estatal, pero faltaba lo más importante para él, donde está su corazón, donde está su ombligo, donde está su raíz, y era el municipio de San Pedro y Slavaca. Y ustedes, compañeras y compañeros, le dieron a Roberto y a su familia la representación que tendrán en estos tres años. Y yo quiero reconocerles a ustedes este gran apoyo que le han dado a Roberto y que le darán los próximos tres años, pero también reconocer que la vocación democrática de Roberto, que la vocación de trabajo por el pueblo, si bien es cierto, la aprendió en las aulas, si bien es cierto, la reforzó en el movimiento, pero lo más importante, la aprendió en su casa. Por eso quiero reconocerle a doña Josefina y a don Alfredo, que les pido que se pongan de pie, que hayan formado a este gran ciudadano de San Pedro y Slavaca, porque es el de los más, compañeras y compañeros, donde se aprenden los valores y la lucha por un pueblo mejor. Y ya para concluir, quiero decirles que tengo sentimientos encontrados. Estoy triste porque, no sé si ustedes sepan, pero nuestro amigo Roberto, hasta el día de ayer, era el director jurídico de la Cámara de Diputados. Y estoy muy triste porque se nos fue Roberto. Pero también estoy muy contento porque San Pedro y Slavaca acaba de ganar una gran, gran autoridad municipal y sabemos que hará una gran labor trabajando por este pueblo. Compañeras y compañeros, yo quiero hacerles una pregunta y decirles que también hay enemigos de la democracia, hay enemigos del cambio, hay personas que no quieren que la Cuarta Transformación llegue a México, que no llegue a Oaxaca, que no llegue a San Pedro y Slavaca. Pero, ¿están ustedes de acuerdo en que apoyemos a nuestra nueva autoridad municipal? Sí. ¿Están ustedes de acuerdo en que apoyemos al ingeniero Salomón Jaracruz cuando tenga que cambiar las cosas en el Estado de Oaxaca? Sí. Levante la mano el que esté de acuerdo en apoyar al ingeniero Salomón, al presidente Andrés Manuel y a Roberto Pérez Delgado. Roberto, presidente, acompáñame, por favor. Tu pueblo hoy aquí se ha manifestado como lo hizo el día de la elección. Quienes todo el apoyo, toda la confianza de la sexta quinta legislatura. Ya lo dijo el ingeniero Víctor, tienes todo el apoyo del gobierno del Estado, pero lo más importante, tienes el apoyo del pueblo de San Pedro y Slavaca. ¡Que viva México, compañeras y compañeros! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva San Pedro y Slavaca! Muchas gracias a todos y a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos y a todos! ¡Que viva San Pedro y Slavaca! ¡Gracias!